Bueno, aquí tenemos una infraestructura y en este ejercicio nos dicen que tenemos que resolver un problema, ¿vale? Dice, usted trabaja en el soporte técnico. Un cliente informa que no puede llegar al servidor Discovery desde la PC 1A. Desde aquí no puede llegar aquí. El cliente tiene otra computadora en la misma red de la PC 1A, que será la 1B, digo yo. Usted realiza una conexión de consola con el router y ha verificado que todas las interfaces están funcionando. Así que las tarjetas también. Dice, diagnostica el problema. Dice, intenta verificar la conexión del servidor de Discovery desde PC 1A y PC con el comando PIN. Nota el comando PIN puede ejecutarse en modo tiempo real o simulación. Los primeros PIN pueden expirar porque las PIN necesitan completar. Vale. Dice, revisa las... Vamos a hacer un PIN. A ver, A. Tenemos que hacer el PIN A. 3,72. 192. 162. 3,72. 162. 377, que es la IP de esto. PIN. 162. 377. A ver si era esto. 162. Vamos a ver si era. Vamos a ver si era. Vamos a esperar a que termine. Vamos a probar otra vez. PIN. 192. 162. 377. 172. 172. 172. 172. 172. Me dice que... Me dice que... Si pruebo la 78... No llega. Me ha probado desde el 1B, ¿vale? PIN... 192. 192. 168. 168. 177. No. si se puede bien bien o sea que éste no conecta vale que cuesta y este sí y he mirado la ip del servidor que está ojo cuidado está el gateway que será la ip de esta pero la ip de este lo veo aquí en settings fase tener aquí está vale está la dirección ip del servidor y veo que desde uno puede desde el otro no me dice se revisa la diferencia en los gateway por defecto entre los dos peces que mira lo que era el error bien bueno voy a ver gateway estático 192 168 377 y éste tiene el gateway 192 claro 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 la dns está bien pero éste tiene el gateway y éste no pierda te voy va a hacer la dirección de ésta no sabe no será la de ésta no ve la buena 192 168 3 30 22 a éste está en la ip del router entonces éste está diciendo que tiene que tirar por aquí pero éste no entonces si pongo aquí 192 168 330 ahora no voy a tener problemas la idea de aquí para llegar a este ordenado que era el 192 168 377 192 168 377 desde éste llego fin activamente y desde éste ahora debería llegar vale pin 192 168 punto 3 puntos 77 y llego bueno pues ya arreglar el problema dice por la solución usar el comando pido de los pc aquí en el botón verificar el resultado de la parte inferior de esta ventana para verificar su tarea check results dice que lo he hecho bien como que bien pero ya está otra cosita menos